Buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos a la clase de griego koiné. Hoy comenzamos con la lección once, con un tema bastante interesante. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que hoy se integran a la clase. Los que inician, pues recordarles que deben comenzar a ver las lecciones desde el principio para que realmente podamos entender mejor. La idea siempre no es ir como aquí en Costa Rica decimos como trompa de loco. No es ir rápido y no entender nada. La idea es ir despacio, entendiendo y avanzando como podamos. Hoy entramos, vamos a primero a proyectar este inicio. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver si compartimos esta. y vamos a compartir. Ahorita, David, usted me va a decir. Me dice, don David, si se ve. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a quitar este. Bueno, hoy comenzamos a ver una lección muy interesante, como les dije hace un momento. El imperfecto. El tiempo imperfecto. Vamos con los verbos. Y vamos a comenzar con el imperfecto. Este que está aquí. En el modo indicativo y en la voz activa. Eso es muy importante que entendamos. Primero, ubicarnos contextualmente. El contexto del verbo es muy importante para saber qué estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, los verbos. Aquí tenemos los verbos. Aquí tenemos los verbos. Esto es un paradigma. A todo esto le llamamos paradigma. Entonces, para entender qué vamos a hacer hoy. Aquí vemos el paradigma de ERO, de este verbo ERO. Tal vez usted lo ve pequeñito porque lo estoy presentando todo. Ahorita le hacemos un zoom. Este verbo aparece en voz activa, aparece en voz media y en voz pasiva. Hemos estado viendo en voz activa y hemos estado viendo en voz pasiva. No hemos visto todavía la voz media. En cualquier momento la vamos a ver. Como usted puede ver, el paradigma de un verbo se compone de seis tiempos. Está el tiempo presente. Ya vimos el tiempo presente en el modo indicativo, en este modo. Es decir, que vimos el tiempo presente, este tiempo presente en el modo indicativo. Esto ya lo vimos. Fue lo primero que vimos. El primer verbo. También vimos este verbo en el infinitivo. Entonces, lo vimos en indicativo y en infinitivo. En el presente, ¿verdad? Eso ya hemos visto. Ya sabemos que las declinaciones, lo que está en color rojo. Aquí ahora sí me voy a dar el gusto de, vamos a ver si no me, no me desordena esto para que usted pueda verlo. Aquí ya le hice un zoom. Aquí está el verbo ERO en el tiempo presente. Les dije que hemos visto en el modo indicativo y en el modo infinitivo. Estos dos, estos dos modos, el indicativo y el infinitivo. ¿Lo ven? Estos dos modos ya los vimos. Vimos estas terminaciones en el indicativo. Estamos hablando del tiempo presente. Entonces, el tiempo presente tiene cinco modos, ¿verdad? En este caso, ERO no tiene el optativo en el Nuevo Testamento. No quiere decir que no exista en el griego. Entonces, tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos, recuerdan las terminaciones O, Is, I, en el plural O, Men, Ete, U, Si. O, U, Si, ¿verdad? Este, aquí siempre era U, Si, O, U, Si, U, Si. Esto vamos a poner por aquí porque es U, U, Si, U, Si, U, Si. Luego aquí tenemos el infinitivo que terminaba en EIN, que se lee IN. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya esto lo conocemos. Ya somos expertos en el tiempo presente, modo indicativo infinitivo, en la voz, en la voz activa. Es decir, esto que está aquí en amarillo, arriba, ¿lo ven? Bien. Ahora, vámonos a hacer esto un poquitito más pequeñito. Vamos a ver que no se me haga un desorden. Vamos a ver. Se puede hacer con el mouse, pero me da miedo que se me haga un desorden. Vamos a ver. Echar un poquito para atrás. Aquí está. Muy bien. Entonces, dijimos que allá vimos el tiempo presente, pero en los modos indicativo e infinitivo. Estos dos modos. ¿Está bien? Eso ya lo tenemos dominado. Bueno, también vimos, si nos vamos a la voz pasiva, también vimos la voz pasiva en el presente. Bueno, estos de aquí arriba tienen que ir en azul porque se ven más bonitos. Nada, sí. Nada más que no, no tanto este verbo, pero sí otros verbos. Este, vamos a ver otra vez por acá. Vimos el tiempo pasivo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Vimos el presente pasivo y el infinitivo. Esto ya lo vimos. Y ya sabemos. O mai y etai o metza este o tai. ¿Recuerdan? Estos verbos ya y estai aquí en el infinitivo, ¿verdad? En este infinitivo. Yo creo que hasta ahí vamos muy bien. Esos son los tipos que tenemos que recordar que hemos visto. Ya, si tuviéramos que, que, que colorearlos, colorearíamos esto que ya vimos, ¿verdad? Esto. Esto que ya vimos. Lo colorearíamos así. Esto ya lo vimos. Pero no lo vamos a colorear, ¿verdad? Para que usted mantenga la, la, los colores pedagógicos. ¿Qué vamos a ver hoy? De este paradigma, de la voz activa, no vamos a ver el futuro todavía. Vamos a ir a ver el imperfecto. Este de aquí. No vamos a ver el aurizo tampoco todavía. Ni vamos a ver el perfecto. Ni vamos a ver el pluscuamperfecto. Llegará su, su tiempo. Hoy vamos a ver el imperfecto. Y se dice imperfecto, porque es este tiempo, imperfecto. Indicativo, porque es en, en esta línea el indicativo, ¿verdad? El imperfecto, pero el indicativo. De hecho, no hay imperfecto en infinitivo, ni en imperativo, ni en subjuntivo, ni en optativo. Como usted lo puede ver aquí. Solo el imperfecto, este, está solamente en el modo indicativo. Ese es el que vamos a ver hoy, para que nos ubiquemos. Ahora, ¿cómo se conjugan cada uno de estos verbos? Bueno, usted recordará. Dime, don David. ¿Puede hacer un zoom? Si es posible. Sí, ya casi les hago el zoom con, para que vean las terminaciones, para que ahorita vean la relación, digamos, aunque no lo, no lo capte bien ahorita, pero quiero que vean la relación del, de la totalidad. Ahora, ya aquí, en esta filmina, ya nos vamos a acercar más. Ahorita lo que quiero es que entiendan que de esta, de este paradigma grande, ya vimos el presente y el infinitivo, ¿verdad? El modo indicativo infinitivo del presente. Ya, ya vimos ese mismo modo, pero en la voz pasiva también. Bien, ahora vamos a saltar a una tercera forma, porque vamos a ver el imperfecto, esta columnita, digamos, esto de aquí, ¿verdad? Esta columna, el imperfecto. Y ese imperfecto, lo que les iba a explicar ahorita, es cómo se pronuncia. Lo vamos a estar viendo en la lección. Recuerden que soy muy reiterativo, reitero, reitero, reitero. Entonces, aunque lo vean así de largo, en este momento, por ejemplo, este primero, ero, iris, eri, etcétera, se decía, yo, por ejemplo, bueno, aquí está el verbo asir, pero podemos usar el verbo conducir, porque ahorita les voy a explicar este verbo ero, que yo se los voy a enseñar en unos momentos. Pero no, no es muy conocido en español. Veamos aquí, por ejemplo, con el verbo hago, que es conducir. Entonces, el verbo hago, agis, agi, agomen, agite, agusin, agin, se conjuga. Yo conduzco, tú conduces, él conduce, plural, nosotros conducimos, vosotros conducís, ellos conducen. Y el infinitivo, conducir, así lo habíamos visto. Si hemos conocido eso bastante, ya sabemos que eso está facilito. Y el otro tiempo que vamos a ver es el imperfecto. ¿Cómo se conjuga un imperfecto? Bueno, yo, estamos con el verbo conducir, yo conducía, tú conducías, él conducía, nosotros conducíamos, vosotros conducías, ellos conducían. Y así es, este, los demás verbos. Ellos, el verbo pedían, yo pedí, tú pedías, él pedía. Ve, es un, es un pretérito, todos estos de aquí para acá, aunque lo vean como una manchita, todo esto es pretérito o tiempo pasado. Entonces, el imperfecto es un tiempo pasado. El auristo es un tiempo pasado. El perfecto y el plus con perfecto son tiempos pasados. Hoy vamos a ver el primer tiempo pasado es el imperfecto. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Entonces, ya lo vamos a ir conociendo. Si usted se ubica aquí, esto se llama una ubicación espacial, ¿verdad? Porque es de espacio. Nos estamos ubicando espacialmente, que estamos viendo este. Ya usted puede decir, ah, qué dicha, ya vi el indicativo y el infinitivo del presente. Ahora voy a ver el indicativo del imperfecto. O podemos decirlo en forma al revés. Vamos a ver el imperfecto del indicativo, porque ya vimos el presente del indicativo con el infinitivo. Estamos conscientes de que vamos a ver un segundo tiempo. Ya vimos el presente. Ya sabemos que el presente, y esto lo voy a reiterar no tanto por el hermano David, sino por muchos hermanos que tal vez todavía no entiendan la conjugación, que el presente es algo que yo hago ya. Yo amo. Es un presente. Es este presente que viene aquí. Yo amo. Yo canto. Yo bailo. Yo adoro. Yo alabo. Es algo que yo estoy haciendo ahorita. Vamos a ver el imperfecto, que es algo que ya yo hice o que yo hacía antes. Entonces, ya yo no digo yo amo, sino yo amaba. O algo muy interesante que tenemos que ver en estos dos tiempos, el presente y el imperfecto, es que estos dos tiempos tienen una característica o dos características en griego que se dice son son continuos o lineales. Ahorita no le va a prestar usted mucha atención a esto, pero estos dos tiempos, el imperfecto y el presente, estos dos que usted ve señalados, estos dos tiempos son continuos y lineales. Por ejemplo, yo, bueno, aquí es conducir. Yo conduzco es algo que yo hago hoy. Perfectamente en el presente, perfectamente, digamos, algo más exacto es yo estoy conduciendo. Ve, es algo lineal. Es muy diferente decir yo conduzco a yo estoy conduciendo. ¿Cuál de los dos es más exacto en griego? En el presente, es yo estoy conduciendo. Porque es algo que usted no está mencionando un principio y un final. Entonces, se dice que el presente es continuo o lineal. Yo estoy conduciendo. Y ahora nos vamos al imperfecto. Yo estaba conduciendo. O yo conducía o yo estaba, el verbo estaba, conduciendo. Conducir con el verbo estaba, el verbo ser. Yo estaba conduciendo. Si no lo captó, no se preocupe. Si lo captó, recuerde que estos dos tiempos son lineales continuos. Es decir, es un tiempo donde usted no especifica algo concreto, algo que ya hizo. Por ejemplo, el futuro. Yo amaré. Es algo, eso no es continuo a lineal. Yo voy a amar ahí. O el auristo. Yo amé. Ah, bueno. Se amó en ese momento, en ese minuto, en ese segundo. El imperfecto no es así. Yo estaba amando. ¿Cuándo? No se sabe. Al usarse un imperfecto, no se está dando una especificación clara de un inicio y de un tiempo. Yo estaba diciendo. Esto es un imperfecto. Yo estaba cantando. No, usted no está diciendo si era la una, a las dos, a las tres, a las cuatro. Es algo que estaba haciendo. Yo estaba limpiando cuando se vino el temblor. ¿Verdad? Entonces, se vino el temblor. ¿En qué momento? No se sabe. Es un tiempo imperfecto. Así, ese es el imperfecto. Estos son, ese es el segundo tiempo. Entonces, el imperfecto, póngale mucho cuidado porque es un tiempo bastante interesante. Y comparte con el presente que es continuo y lineal. Continuo, lineal, ¿verdad? Eso, esa característica se la vamos a repetir muchas veces. Ahora, dice David, hágamelo un poquito más grande. Vamos a ver si lo podemos hacer con el zoom, con este. Para que usted vea estos dos tiempos ya más de cerca. Vamos a eliminar los otros tiempos. Aquí con el verbo conducir, hago. Aquí está. Para que usted vea, qué interesante. Y vea tal vez alguna, aquí está. Esto es lo más grandecito que podemos hacerlo. Vamos a ver si hay otro que se puede hacer más grande. Bueno, aquí está. Bueno, este tiempo, el imperfecto y el presente. Ahí los tenemos. Las terminaciones son las que nos va a decir si está en presente o está en imperfecto. Vea usted las terminaciones del presente. Hago, allí, allí, agomen, allí, te, agusin. O, is, i, omen, ete, usin. Y en el infinitivo, in. En el imperfecto, usted encuentra una característica muy interesante. Le va a agregar un aumento aquí al inicio, antes de la raíz. Vea que la raíz es ag. ¿Verdad? Entonces, resulta que le va a decir, sí, sí, pero es que ahí no veo que dónde está la a o la alfa. Bueno, es porque este verbo tiene algo que después le voy a explicar. No sé si lo explicarán en esta lección. Pero vea que termina en on, es, en, omen, ete, on. Parece que el plural comparte omen, ete. Pero el tercero, on, vuelve a ser igual que el primero singular. Yo conducía o estaba conduciendo. Tú conducías o estabas conduciendo. Él conducía, estaba conduciendo. Es singular, plural. Nosotros conducíamos, estábamos conduciendo. Vosotros conducíais, ellos estaban conduciendo. Y gong, sería, ellos, vosotros conducían, ellos conducían o estaban conduciendo. Esto es una introducción. No se me estresen si no lo entendió. Esto es una ubicación espacial. Ahora sí podemos iniciar la lección, viendo que vamos a ver este, 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 imperfecto, el imperfecto. Cuando lo vamos a enumerar, vamos a poner el imperfecto, lo vamos a abreviar así. I, M, imperfecto. Creo que lo ponemos con las tres. Luego seguimos, primero ponemos el tiempo. Siempre recuerden que primero ponemos el tiempo para entendernos. Esto es una regla de clase, de nosotros. Vamos a poner primero el tiempo. Luego del tiempo, vamos a seguir el modo. ¿Verdad? El modo es indicativo. Nada más ponemos las primeras tres letras. Y terminamos con la voz. Que en este caso es activo. AC. Imperfecto, indicativo, activo. Eso significa esto, imperfecto. Indicativo, activo. En este orden lo vamos a ver. Y luego le ponemos aquí la persona. Que se la ponemos en otro renglón. Primera singular, primera plural. Digamos, esta es la persona. Primera plural o primera singular, uno es. Bueno, sabiendo eso, que entramos al imperfecto. Un tiempo distinto del que hemos visto hasta este momento. Que vamos a agregar, tengan listo el lapicero. Para que puedan copiar esta bellezura de hoy. Y vamos a comenzar incluso enriqueciendo nuestro vocabulario. Aquí tenemos, recuerden que alfayota se pronuncia E. Aquí dice ERO. 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 ¿Verdad? Y el verbo ERO es el verbo ASGO. Uy, usted me dice que es ese verbo ASGO. Es el verbo ASIR. Lo usamos a veces, lo usamos a veces en, digamos, en algunos, en algunos, en algunos tiempos o en algunos, en algunas personas el verbo, ¿verdad? Este, ya ahorita lo vamos a ver, la totalidad, porque este verbo es el que vamos a ver y que es nuevo. Yo ASGO. ¿Verdad? El verbo, este, ASGO, que es lo que dice ahí. Es el verbo ASIR. Usted dice, ¿qué será ese verbo? Bueno, no se usa mucho, al menos aquí en Costa Rica, no se usa mucho el verbo ASCO. Es decir, ASIR. ASIR es cuando yo tomo algo y me agarro fuerte. ¿Verdad? Aquí el autor le da el sentido de recoger, pero es el verbo ASIR es agarrarse, ASCO. Usted, cuando usted toma un vaso y lo sostiene, lo agarra. Usted se agarra. Es tal vez la idea más exacta del verbo ERO, ASCO, es cuando un niño va por la calle y tiene miedo y se agarra de la mamá. Esa es la acción del verbo ASIS. Bueno, aquí tengo el otro, BAPTITZO, BAUTIZO. El verbo BAUTIZAR, ¿verdad? El verbo VESTIO, ¿CÓMO? ¿Cómo no es pregunta? Es un verbo. ¿Cómo? Yo como el verbo COMER. El verbo COMER. Al otro lado viene CRAZO, el verbo GRITO, el verbo GRITAR. MELO, ESTOY A PUNTO DE. Y MENO, PERMANEZCO. O QUEDO, ¿verdad? Yo permanezco. O PERMANECER. ARRIBA MELO, ESTAR A PUNTO DE. ABAJO MENO, PERMANEZCO. O PERMANECER. DICE ASÍ, EN EL APORTE QUE NOS DA DAVIS. ÉL NOS HABLA DE TIEMPOS PRIMARIOS, TIEMPOS SECUNDARIOS. QUE VAMOS A IR ENTENDIENDO ESO CUANDO LEAMOS ESTO. EL TIEMPO IMPERFECTO, QUE YA USTED LO SABE, LO TIENE UBICADO AQUÍ, QUE ES ESTE, ¿Verdad? ESTE. EL TIEMPO IMPERFECTO SE CONSTRUYE SOBRE EL TEMA PRESENTE. SI USTED VE AQUÍ LEGO, BUEN, AQUÍ NO ESTÁ, PERO LEGO, ESE ES EL TEMA PRESENTE. YO DIGO, DIGO, Y A ESO LE AGREGA ON, LA TERMINACIÓN ON. Y LE AGREGA UN AUMENTO, ESTE EPSILON ANTES, ELEGON. ESTE AUMENTO ES FUNDAMENTAL. PARA DECIR QUE ESTA PALABRA ESTÁ EN IMPERFECTO. Y ESTE, LO VAMOS A VER AORITA COMO EN LOS TIEMPOS PASADOS. LO VAMOS A VER CON ESTE TIEMPO, CON EL AURISTO, PERO NO QUIERO ADELANTAR MÁS COSAS. USTED A ERO LE VA A PONER ANTES LA E, O LA EPSILON. LO QUE PASA ES QUE CUANDO ESTÁ CON UNA VOCAL, HACE UN ESTALLIDO Y SE CONVIERTE EN UNA LETRA DISTINTA. PERO COMO AQUÍ, POR EJEMPLO, AQUÍ NO HAY NINGÚN PROBLEMA, SE MANTIENE. ¿CÓMO CON LEGOS SE MANTIENE? VERÁ, ESTA LEG, NADA MÁS SE LE AGREGA LA EPSILON, LEG, Y AL FINAL SE LE AGREGA ON. UN LUGAR DE OMEGA. Y AQUÍ DICE, YO DECÍA, O COMO LE DIJE YO, YO ESTABA DICIENDO. EL IMPERFECTO, REINDICATIVO, REPRESENTA UNA ACCIÓN, Y PON ATENCIÓN PORQUE A ESTO SE REFIERE A LO QUE YO EXPLIQUÉ. PROGRESA EN EL TIEMPO PASADO, ES DECIR, A ESO ME REFERÍA CON UNA ACCIÓN DURATIVA O LINEAL EN EL PASADO. ES ALGO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL PASADO, PERO QUE USTED NO DICE CUANDO EMPEZÓ Y CUANDO TERMINÓ. NO, NO, NO LO ESTÁ DICIENDO. YO ESTABA DICIENDO. ES ESO. ENTONCES, POR ESO SE HABLA DE UNA ACCIÓN CONTINUA, LINEAL, DURATIVA. DICE, LA QUE PUEDE SER SIMULTÁNEA, PUEDE SER CONTINUADA, PUEDE SER DESCRIPTIVA, QUE DESCRIBE, PUEDE SER REPETIDA, QUE ESTÁ CONSTANTEMENTE REPITIENDO LA ACCIÓN DURANTE TODO ESE TIEMPO PRETÉRITO, ACOSTUMBRADA, INTERMITENTE, COMENZADA, ENSAYADA, Y AQUÍ VIENE LA CLAVE, SEGÚN EL CONTEXTO. ENTONCES, ESTE VERBO, EL IMPERFECTO, VA A COBRAR SENTIDO DEPENDIENDO DE LO QUE ESTÉ HABLANDO, DEPENDIENDO DEL CONTEXTO. Y ESO NO ES NADA NUEVO, ESO ES, ESO ES EN EL ESPAÑOL TAMBIÉN, DIGAMOS, EL CONTEXTO NOS DICE, NOS DICE A NOSOTROS UN MONTÓN DE COSAS, NOS DICE EL CONTEXTO, POR EL CONTEXTO SABEMOS LO QUE SIGNIFICA EL TEXTO, ¿Verdad? De ahí lo que venía, que Lutero decía que la Biblia a sí misma se interpreta, la misma Biblia a sí misma se interpreta, porque ahí está el contexto. Dice, entonces, según el contexto y según el significado del verbo mismo. Luego dice, las desinencias, es decir, las terminaciones de los tiempos secundarios activos son, los secundarios son, el imperfecto es un tiempo secundario, que es el que estamos viendo ahorita, el oristo no lo hemos visto y el pluscomperfecto no lo hemos visto. Y los primarios es el presente, que ya estuvimos viéndolo, futuro que no lo hemos visto y perfecto que tampoco lo hemos visto. Entonces tenemos que estamos viendo un tiempo secundario, el imperfecto, ¿está bien? Ahora, ¿cuáles son los tiempos? Bueno, las terminaciones ni, sigma, el tercero no tiene, véanlo, 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 men, te, una ni, o san, ni, o san, ni, o san, y claro, van a tener su evolución, ¿verdad? Su transformación. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo, el verbo lu, ¿está bien? Este verbo lu, que es baño, baño de bañar, no es baño de sustantivo, porque la palabra baño tiene, tiene esos dos, el baño, qué lindo está el baño, eso es un sustantivo. Pero cuando digo yo, yo me baño, o yo baño a mi hijo, se refiere a una acción, es un verbo. Son categorías gramaticales el sustantivo y el verbo. Eso es por aquello de que alguno lo esté viendo. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, lugo, baño. Vamos a ver si aquí yo paso a bañar, el verbo bañar, aquí el que yo tengo, a ver si lo tengo por aquí. Bañar, aquí está, es este verbo, pero lo vamos a ver, lo vamos a ver aquí. Y espere para ver cómo lo ponemos por acá, porque yo le quería quitar esto. Vamos a ver, para que usted lo vea bien bonito. Lo vamos a poner aquí. Y aquí. Esto. Entonces, lo hacemos así. Y lo hacemos así. Bueno, aquí tenemos este verbo. Véalo bien. Véalo bien. Porque este es el verbo. Este es el verbo. No aparece en el Nuevo Testamento. Ninguno de estos, pero es para ilustrarnos. Lugo. Esto que está en azul. Ese es, digámoslo, es la raíz. Vea que usted que la raíz se repite en todo. La raíz se repite en todos los, los, las personas. En la primera, en la segunda y en la tercera. Tanto singular como plural. Pero se le va agregando una terminación. Vamos a ver que podemos poner más grandecito. Vamos a ver si podemos. Ajá. Aquí. Vamos a ver. Para que usted lo pueda apreciar. El verbo se le va a agregar. On, es, y en. Que digamos que no tiene. Aquí en el plural, omen, ete, y aquí aparece omen. Otra vez. Este primero. Este primero. Nosotros no se preocupen porque ya lo veremos en su momento. Entonces resulta que este, esta terminación está clarita. Pero antes del verbo, antes del u, le agregamos una épsilon. Que le vamos a llamar aumento. El aumento. Entonces tenemos esas terminaciones. A la raíz le ponemos el aumento. Y al final, la omega la vamos a ir dependiendo de donde esté. Sustituyendo por on, es, e, omen, ete, on. Eso es lo mismo que tenemos aquí. Aquí lo vemos. Lu se va a mantener en todos. Véalo. Primera, segunda, tercera. Del singular y del plural. Le agregamos a todos la épsilon inicial, que es el aumento. Y la desinencia es on, es, e, omen, ete, on. Ponga atención que hay la vocal temática, que siempre se le va a agregar a todo. Que puede ser omicron o puede ser, aquí está la, ¿verdad? La épsilon o, ¿lo ven? Eso, eso tengo lo presente. Entonces, ya si usted ve eso, ahora vamos a ver un poquito la traducción. Recuerden que todo va, yo bañaba o yo estaba bañando. Vamos a la segunda. Tú bañabas o tú estabas bañando. Vamos a la tercera. Él o ella bañaba, él o ella estaba bañando. ¿Lo ves? Admire eso porque eso tiene que aprender, eso casi en memoria. Vamos al plural. Vaya leyendo. Dice en el plural. Dice en el plural que es lo mismo. Le agregamos eso, las terminaciones. Y entonces ya dice, nosotros bañábamos o nosotros estábamos bañando. Vosotros bañabais o vosotros estabais bañando. Ellos bañaban o ellas bañaban o ellas estaban. Ellos o ellas estaban bañando. ¿Ve? Se le agrega el verbo ser. Pero la acción es pasada, pero no tiene. Bueno, es continua, lineal, como lo acabamos de decir. Bueno, ya hicimos un análisis de este verbo que usted tiene que agarrarlo y copiarlo. Y escribirlo tantas veces hasta que se aprendan las desinencias. Vamos a ver qué nos dice Guillermo Davies, porque esto es muy importante. Nótese que la boca temática, ya sea Omicron o Epsilon, la ven aquí. Aquí está la Omicron. Aquí está la Epsilon. Epsilon, perdón. La Epsilon. Es decir, que por eso esta se queda sin nada. Aquí está la Omicron. Aquí la Epsilon. Y aquí la Omega. Eh, perdón, la Omicron. Y el resto es la declinación. Y dice que está como en el presente de indicativo. ¿Verdad? O Menete es parecido. ¿Verdad? Todo, todo, ¿verdad? Es muy parecido. Falta desinencia en la tercera persona del singular. Aquí. No hay desinencia porque lo que hay es una vocal temática. Y a veces la ni movible no viene. Voy con el tres. Entonces, delante de la raíz Lu, ¿verdad? Que esta es la raíz Lu, que es la que tenemos en todos los tiempos aquí. Está el prefijo Epsilon. Que yo les dije. Se les agrega el prefijo. Y este, esta Epsilon se va a llamar Aumento. Ese es el Aumento. Ese prefijo E, ¿verdad? Pre, fijo, pre, antes. Eh, se va a llamar Aumento. Es decir, esta Epsilon que usted ve aquí, que está en color rojo, antes de la raíz, se llama Aumento. Vamos a número 69, suponiendo que eso se entendió. Probablemente, el Aumento, y ya quiere explicar dónde nació eso. Es un antiguo adverbio que significaba entonces. ¿Verdad? Eh, entonces es una palabra que denota pasado. O sea, por eso es como que se le agrega a las palabras. Eh, eso nos dice el autor. El Aumento es señal de tiempo pasado. Eso significa que la palabra pasa a pasado. Ya la palabra no está ni en presente ni en futuro, sino en un tiempo pasado. Y el imperfecto es un tiempo pasado. ¿Está bien? Pero muchos dirán, entonces cuando la palabra lleva una Epsilon adelante, es un imperfecto. No necesariamente. Porque los auristos también van a hacer eso mismo. Todos los tiempos pasados van a agregar un Aumento. Eh, entonces significaba entonces. ¿Verdad? Entonces, eh, el Aumento es señal de tiempo pasado. Entonces, eso aprendas de lo de memoria. En el español, muchas formas progresivas, con el verbo estar, con el verbo ir y otros, y el imperfecto mismo, traduce muy bien ese tiempo de acción durativa lineal en el tiempo pasado. Representa el pretérito imperfecto en español. Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos más. El Aumento solo se emplea en el modo indicativo. ¿Eso ya? El Aumento solo se emplea en el modo indicativo. Entonces, aquí tenemos modo indicativo. En este modo. Es decir, vamos a ver cómo le hago esto para hacerse lo pequeñito otra vez. Vamos a ver. Para que usted me entienda. Aquello que alguno no me capte. Entonces, aquí tenemos el modo indicativo. Este modo. El Aumento, usted no lo va a encontrar en el auristo imperfecto, en el auristo, por ejemplo, en estos modos. En los otros modos. Solo en el modo indicativo, que es el modo real. Y entonces, esto es el modo irreal. Puede llamarlo como usted guste, pero no es un tiempo. Este es el indicativo, no es un modo irreal. Es algo que se está dando, que se dará, pero es algo que existe, que es más real, que el modo infinitivo, imperativo, subjuntivo u optativo. Entonces, el Aumento usted lo va a encontrar, sobre todo, en el imperfecto y en el auristo. A veces en el perfecto vamos a encontrar aquí, pero ya después vamos a hablar de eso, para no enredar. Por eso, si usted ve aquí el verbo lúo, abajo, el imperfecto y el auristo, usted encuentra la épsilon antes. Pero no lo va a encontrar aquí. En el modo imperativo subjuntivo. Bueno, ya eso quedó clarito. Es la señal del tiempo pasado, las terminaciones secundarias no denotan tiempo alguno. No denotan tiempo alguno. Dos formas tienen el aumento. Si el tema comienza con consonante, se prefija usualmente la vocal épsilon y se llama aumento silábico. Entonces, si la palabra comienza con consonante, como, por ejemplo, como, por ejemplo, este, de las que vimos, vamos a ver si puedo hacerle para atrás. Como, por ejemplo, consonante, como la, esta, que es una vita, la capa, la melo, que es una mi, ahí se usa la épsilon. Pero hay otras reglas que usted tiene que conocer. Pero, esta dos, esta, esta firme tiene que aprendérsela de memoria. Dos. Pero si el tema comienza con vocal, esta se alarga. Resultando lo que se llama aumento, pero temporal. Se va a hacer un aumento temporal. He aquí una tabla de las formas de esta. Bueno. Si la palabra comienza con alfa, esto se alarga en hita. Y así sucesivamente vea usted la cantidad de ejemplos. Una palabra como, por ejemplo, hago, lo vea aquí, conduzco, hago, comienza con vocal, la alfa, a. Entonces, dice que se alarga en hita. Entonces, en el imperfecto sería igón. Yo conducía o yo estaba conduciendo. ¿Lo ve? Entonces, ahí viene el ejemplo. Si la palabra, aquí viene más, a cubo, por ejemplo. A cubo comienza con alfa. Oigo. Y se le agrega la hita. ¿Por qué? Y cuo. Porque comienza con alfa. Ejirun comienza con épsilon. Se alarga a hita también. Ejirun. Se alarga a hita, ¿la ve? Y así sucesivamente. Esto tienes que aprendértelo. Leerlo. Porque aquí viene. Ahora, ¿qué sucede si la palabra comienza con? Ómicron. Aquí no tengo ninguna palabra en ómicron, pero hay muchas en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede si comienza con hita? Con ypsilon. Si comienza con alfa, pero con yota suscrita. Si comienza con diptongo. Si comienza con alguno de estos diptongos. Entonces, ahí dicen que se transforma. Esa primera. Esta es fundamental. Pero es bien larguilla para explicarla. Entonces, aquí yo les presento los verbos. Se los voy a presentar para que usted cuando vea el video, lo vea. Yo quiero presentarle aquí en la parte inferior, nada más para que usted no se me asuste, este verbo, ero. Que es el verbo asiso. Ero, eris, eri, eromen, erete, erusin, erin. Y nos vamos al imperfecto. Que vea usted qué interesante. Él comenzó con... ¿Con qué comienza? Con un diptongo. Entonces, no se va a convertir en épsilon. Si no, si usted consulta, es una hita. ¿Por qué? Porque se convirtió con E. Entonces, se transforma en hita. Irón, iris, etc. En el caso de baptizo, pues sí, comienza con beta. Entonces, sí le aplica la épsilon. Ahora, vámonos al verbo asir. Vamos, pasemos al español un momentito. En el presente indicativo, no imperfecto, sino presente, yo hacía, es que yo hacía, yo hacía, agarraba la botella. Pero en el imperfecto, yo hacía, con S, la botella. Yo agarraba la botella. Tú hacías, tú hacías, tú agarrabas, así agarraba la botella. Él o ella hacía, nosotros hacíamos, vosotros hacíais y ellos hacían. Para que aprenda el verbo asir, puede encontrarlo en internet, conjugación del verbo asir, y se aprende un montón de palabras. Aquí está el verbo estío, para que lo analice, el verbo crazo, para que se los aprenda de memoria, el verbo melo, y el verbo meno. Abajo vienen las conjugaciones, para que se la aprenda con eso. Y luego vienen los ejercicios. Véalos un momentito, y trate de irlos resolviendo. Bien, voy a parar aquí. Descartas. Y dejo de compartir. Bien, mi estimado David, cuéntame, ¿entendiste? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Somos todo oídos. Profesor, pude captar, me disculpo, pude captar que lo importante para identificar este tiempo, es trabajar con el tema o con la raíz. La raíz, ajá. Al yo tener este identificada la raíz, entonces, puedo trabajar con el aumento. Correcto. Y a su vez con las desinencias. Correcto. Que son muy diferentes de la del presente y de la del presente de la voz activa y pasiva, ¿verdad? Sí, son, 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 hay pequeños parecidos, pero sí, la diferencia está marcada. Entonces, la idea es el tema, identificar el tema, tener este, claro, el concepto del aumento y ver las desinencias. Es correcto. Eso es todo. Así es fácil. Ya lo otro sería practicar y bueno, comunicar las dudas. Es correcto. Yo siempre veo que ayuda mucho ver la clase una, yo por lo menos veo la clase con ustedes dos veces, tres veces, voy repasando, voy anotando y eso me ayuda a captar más la explicación. Así es. Así es, don David, así es. Y así tienen que hacerlo todos. Si queremos ir dejando una base muy buena en griego y este, y los que quieran acompañarnos cuando gusten acompañarnos para que hagan sus dudas, sus inquietudes, este, aquí en vivo, pues sería excelente, ¿verdad? Este, al respecto o si quieren revisión de ejercicios, etcétera, porque a veces fuera de aquí, David lo conoce, yo vengo llegando del trabajo, vengo un poquito agotado, pero entonces, pero este, es mi tiempito que yo dedico a esto, dentro de poco dedicaré todas las semanas si Dios quiere, ¿verdad? Todas las, las, las noches, pero ahorita sí es bueno, estas consultas tan importantes que David hace para ustedes. Dime, David. Profesor, gracias por el tiempo que nos dedica, de corazón se le agradece, señor me lo cuide mucho. Así es, no, y es una bendición, una felicitación a todos los hermanos que están aprendiendo griego, no estamos aprendiendo griego para nosotros, estamos aprendiendo griego para enseñarle a los hermanos, para, 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 eh, tener una claridad, este, más certera sobre la palabra de Dios y las traducciones. Entonces, yo también les agradezco mucho a todos los que están llevando el curso, eh, disculpen que sea tan reiterativo, soy maestro, soy educador, soy pedagogo, los pedagogos somos así y vamos a seguir siendo así y cuesta que nos quiten eso. Además, me interesa que aprendan, no me interesa ir como trompada de loco, si algún día el Señor me lleva, aparecerá Dios, mandará otro y siempre habrá gente que sabe menos y más que uno, eso es algo normal, pero sí, insisto, ¿verdad? En la importancia de, eh, estar aprendiendo siempre. Hoy sé más que ayer, hoy David sabe más que hace un momento, sabe más que ayer, porque ya entendió que hay, eh, la raíz que en el imperfecto, la raíz, el tema, bueno, la raíz, el tema, eh, que viene con el aumento y la desinencia y que hay que aprenderse esa desinencia y vamos a estar en esto porque vamos a entrar después la otra semana de ejercicios que ustedes saben que los ejercicios a veces se llevan varias semanas porque me interesa dominarlos. Entonces, una felicitación. No sé, don David, si hay algún otro aporte sino para dejar de grabar. No, profesor, hasta el momento. Bien, don David, entonces vamos a dejar aquí de grabar un momentito.